Todo empieza a cerrar. Vidriotecnia. Impulso e integración. Tras décadas de abandono y deterioro, Puerto Madero hoy es el ejemplo de integración a la ciudad mediante la urbanización que le dio impulso. Por acá había unos muchachos, cincuentones, que yo no conozco y que hablaban de mí, que entraban en determinados bancos con tarjetas de crédito. ¿Qué tendrá que ver eso? De que haya gente con mucho dinero que me conoce a mí y que yo no la conozco y que está relacionada con actividades que al parecer han afectado mi vida. ¿Qué pregunta, no? Gracias.